Este fin de semana iniciaron los playoffs de la segunda fuerza de la Liga de Béisbol de Aficionados Oaxaca, las cuales se jugaron en los campos de la Nexo A y el Tequio. El primer encuentro lo disputaron Agropapa y Estacionamiento Reforma, de Joaquín Neira. El Anexo A fungiría como la sede del primer encuentro, en donde Estacionamiento Reforma saldría victorioso por 18 carreras contra 12, teniendo como piche ganador a Marco, el Doc García. El domingo en punto de las 10 de la mañana, arrancaría el segundo de la serie en el campo de San Lorenzo. El partido se jugó bajo protesta de Estacionamiento Reforma por credenciales ficticias del contrincante. Agropapas se levantaría y empataría la serie con pizarra de 17-5, para mandar el tercer y definitivo encuentro de la serie. El tercer encuentro quedó en suspenso en la parte alta de la octava entrada, cuando de sorpresa, Estacionamiento Reforma decidió retirarse del campo, pues los ánimos estaban encendidos por parte de la porra del equipo local. Finalmente en la junta del lunes por la noche, la comisión de la Liga dio falla a favor de los encabezados por Joaquín Neira, por forfeit, y la gran final la disputarán este fin de semana en el anexo a Contra Barbas, quienes vencieron en dos partidos a telas, el primero con pizarra de 12 contra 4, y el segundo de 25 carreras a 5. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Yair Toledo.